Poslitario Hasta se me hizo más rápido Ahora que cuando estamos Líder Novo, por favor responda Por favor responda, cierra 259 Me estoy hablando No sé cuánto va a resistir Hay enemigos por todos lados Tenemos que sacarte de aquí, teniente Señor, usted... No quiero oírlo Lleva el paquete No me había dado cuenta De hecho Que le habían disparado Emil, ve con él Hay que pelear en el suelo Ha sido un honor, señor Igualmente Haré lo posible Le mejoraron eso, ¿no? Así ella está, ¿no? Seis Es ahí aterrizó El disparote El pecho Pero no me acuerdo Que se diera así en el 360 Se mejoraron eso un poquito, ¿no? Sí Pero poquillo, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Adiós! Ay no, comandante Vale Y así es como el Noble Team fue muriendo Sí, aquí es donde tienes que brincar para atraer su atención Ocupense de entregar ese paquete ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El Pillar o bottom ¡Ay! ¡Así! ¡Pum! ¡Ay, no me dejaste serlo! ¡Hijo de este que horror! ¡No mames! ¡Me salió la primera! ¡Andres! ¡Yo me iba a ir de chiquito! ¡Hijo de este que horror! ¡Aaah! ¡Sí, viejo famoso! No voy a llegar ¡Pum! 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 El Pino 6 ¡Pum! 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 Creo que también por eso lo pasaba más rápido, por andar haciendo nuestras trampotas. Pues el viejón que le sabía un montón de atajos. Se acerca un macho. Y saque el paquete de aquí. Recuerda tu objetivo. Espérenme, yo traigo el paquete. Se mamaron, ¿por qué me aparecieron sin coche? Avánsale, avánsale, yo te los distraigo. No mames, no estoy quedando sin una llanta. No. Jalele. Ay, no manches. Estoy cami... Nada mal. El viejón solo es ahí. Ah, va a dejar el mil aquí. Ah, va a dejar el mil aquí. No, Paul. El enemigo bloquea la carretera más adelante. Ahí ya vamos Mátalos a todos Por el lado solo este Ah caray, ya va a ser No mames Ya no entiendo Reta Tienes problemas Ah ya lo subimos Vete a mi moto Qué viejón Yo pensé que se lo iba a robar No, ¿Quién dijo? ¿Quién le mintió de esa forma? Ah, ahorita que estoy acordando Me acuerdo de otra mañazota A ver Pero no, es el más hasta el final ¿Nos lo robamos? Sí, sí, sí Espérese porque ni siquiera Tiene descubierto lo del conductor Me subió la correcta Me subí y se salió Ah, no sé ¿Qué mañazotas se sabe? No manches Llejó Ok, madre Ah, madre Ten Ten, ten, ten Mamá Las crias se empan, güa No me los diste No me los diste Ah, repacaron Que te cobran pinches 20 pesos No, no, no No me los diste No, no puede No, eso era de los cohetes Que yo les puse O sea, entonces me debía 100 pesos Espérame Espérame Vamos por ellos Están solos, mi abuela Cambio y fuera Una grieta al este Vamos Dale Ya nada más que andas Dale, cállese Ah, ese carnal Jajaja Ay, cabrón Esa es briser abandonó el juego No mames No, ¿qué pasó? Sí, muchas cosas No, nada más que andas No, nada más que andas Esa es que y es A ver, invíteme, viejón. Entendido. Hay que llegar al dique seco. Prioridad 1. Ah, pues sí, no, justo. ¿Quién nos hizo así? Simón. Ah, ¿verdad? Ya, yo. Allá vamos, señor. Eso espero, soldado. Porque no podemos abortar. No mames. ¿Qué? De rozar por un lado. Agradezco con el de arriba y el de mejor arriba. Vamos a ver si nos da el logro, eh. ¿Por qué? Pues cuando termine la misión. A ver, pues entonces reiniciela, pues. Oh, no sé. Ay, no me lo vi. Ya no, nos refletamos otra misión. ¿Cuál es el problema? ¿Dobletamos, pues, otra vez? ¿Qué no se ha visto? No, o sea, me refiero que si lo acabamos y no nos dan el logro, nos echaron a ver la campaña. ¿Qué no se ha visto? Ah, ya me preocupé. ¿Por qué es que sí nos dan el logro? Miren lo que logro le dieron, eh. Dejo marrón. Dice, ¿conseguiste 5000 medallas en la campaña? Vamos a ver si no nos dan el logro, es su culpa. Yo le dije, eh. Yo le dije. Yo le dije que reiniciáramos. A ver, o sea, vamos a ver si es el punto hombre. Yo le dije. Todos escucharon que sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. A mi no me quieran chamaskear No me la pongo a vete a un table en el GTA y gástete todo tu dinero Vete a un table en el GTA y gástete todo tu dinero Ay, ahí viene un elite dorado Diablo, viejo Está aquel enemigo Ah, ¿me viste? Me la flete yo solo contra esos dos elites Nada, me Aladdin Ahí sale Mamre Lelelelelelelelelele El peligro ha robado Y usted viejón ¿Cambiaría su carrera por una coca de lata ¿O de vidrio? Uy Cabrón De lata Anda de vidrio, de vidrio Los de vidrio saben más chidas Saben la gloria Saben a miñata Así como la coca de piña ¿Vamos a venir un buen antes? ¿Ya probó? Ya Una vez venía corriendo Pero ya venía cansadón Y me encontré y dije, pues hombre, de aquí somos Uy, estaba caliente y amarga Así como los tacos de yarda Manjar de dios Ah, la otra vez De payasada iba caminando Y me encontré que había en el suelo un cafecito Y un cuernito ahí tirado ¿En serio? En bolsita y todo O sea, el cuernito venía envuelto bien Y el cafecito así tapado ¿Quién sabe por qué lo dejaron aquí? Era para usted, Riffon Por ahí debo de tener la moto A ver si lo puedes Ah, sí pensé en agarrarlo, pues Y dije, no, no voy a mendigar No voy a mendigar Ay, ¿Dónde? ¿Dónde quedó la puta? ¡Anda! ¡Ah, bueno! ¡Me morí, me morí! Ah, bueno Incógnito ¿En dónde? ¡Sí! No, ese maldito Donde llevo mi coja Aparte, no mames Aparte, no mames Para cuando has decidido La dirección de mis botas No mames No mames Espartan, el dique seco está al otro lado De esa estructura Atraviesela, le daremos apoyo A ver ¿Qué tracala se sabe? No, de aquí no era, me coloqué Jajajaja, me morí Me dais Para mí Milks Xbox nuevo ¿Qué teléfono sería? ¡Cuidado! ¡Graniana! Voy a life on runstreak ¿Ah Chichisita va alcanzar? Necesitudo Recibido, despejado Hombre, no te gastes tanto en un celular Venga, ¿para qué ocupas el celular? No te gastas No te gastas Pues cualquiera tiene para reproducirlo en 1080, no es allá Pues mira, si te compras uno caro, pues es porque lo vas a usar y todo así, exprimir sus funciones, perso Exactamente Si nomás lo vas a hacer como que para escuchar música, o así, ver Facebook, no sé, Whatsapp Mira, ¿para qué querías un iPhone 11? Música, uno normal ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? La puerta del este, no te pares ¿Y eso qué? ¿Pero no te saldría mejor una Kombu para eso? Pues sí, mejor A ver, bueno, dime Convénceme Convénceme Para ver si... Si realmente vale la pena que te comas el 11 ¿Para qué más? No, dime, o sea... Ajá ¿Para qué lo usarías? No, el 11, el 11 Ajá Ok ¿Y el One Plus? No Es más bueno, conociéndolos Ay, ¿cuánto? ¿Un año? Ajá, no mames Ayúdame 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 Come fuerza ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dices tú? Sí, despeja Ajá Ok, ¿para qué quieres el One Plus? El enemigo se escondió Cambio de táctica Pues que también si lo tienes yendo a la memoria pues Con virillos que sea Vamos, hay una invisible Ay, ay, cargue espada Te lo mataron Descarga, te lavas Por ejemplo, mi hermano Mi hermano estaba de llorona Porque quería un celular Nomás por la cámara, no manches Ah, se puso Mi fusillita No se puso Bueno, para que los usarías tú No se puso No se puso No se puso Como que, Whatsapp, Facebook Con Office 365 Con Office 365 No se puso No se puso Pero es que el chiste era de aquí Que iba a pasar un Phantom Nos subíamos de un árbol y cuando avanzaba La bloqueábamos Y ya llegaba un punto en el que nos bajábamos Y ya llegábamos a donde está el misilote Estoy en posición Acabaré con todas las naves de descenso que pueda ¡Clargue! ¡The pillar of aura! ¡Aaah! ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡Atención! ¡Voy a matarte! ¡No! Pero es que, para que lo quieres ¡Suy bien! 錢 ¿Voy a matar şuyando? Te voy a matar lentamente ¿Villaco tienes que disfrutar? Pues no, hasta si no tienen tantas cintas de martillo como otros ¡Quimón! ¡Ven a wake! ¡Ven a wake! ¡Oh! Los martelobretos están viendo a los niños y hablan ¡Pero...! ¡Muere que un asusto en alienígena! Así como el Commander ¡Tenemos un coche encima! ¡Ven a wake! ¡Ven a wake! ¡Aguas! Ya me morí, me morí, me morí Ahí vienen más Cállese, no Voy a matarlos a todos Pobrecito Emil Me morí, me morí, me morí Nadie le ha dicho que él es el que te va a morir Emil, te vas a morir Y después seguimos los otros Jardas te vas a morir Aunque también que tal que su manager quería que le diera dinero No, ni que fuera su mamá Le diera dinero Porque es que la verdad no sé cuáles son las funciones de un manager Según yo, nomás es firmar contratos Pero pues, quién sabe Uy Jajaja Ah, pero quería poner sus cosas de Hitler Oye, sí viejón, tenga que a mí de usted Cuidado, loco, que me roba memes a diez tres inestos Vista despejada Ay, a ver uno que también tenga algún tipo de reporte Y los reportes de usted también ¿Sabes? Es solo de que usted vaya Lleva el paquete a la plataforma Y lárgate de esta planeta Y lo tengo No, no quiero ver No, por favor, no No quiero ver Aquí, aquí, acercándonos a la plataforma Delta Listo para tomar la posesión del paquete, Lobo Negativo, tengo el arma Es un placer Katherine me aseguró que podía contar con usted No solo conmigo, señor Serán recordados Un crucero Ajustando rumbo hacia Laron Noble cuatro Necesito que dispare a ese crucero O no saldremos de aquí ¿Me copia? Tendrá su ventana, señor Puente, aquí el capitán Tenemos el paquete Volvemos a Laron Fuera Recibido Recibido Estoy listo Estoy listo ¿Y tú? En mí Dale, y ese voto era mi persona Veniente Arriba Hay que salir de aquí de inmediato Negativo Tengo el arma Buena suerte Ajá, el de la calavera Buena suerte, Spartan Pues nomás le atravesaron una espadota ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, ¿al quién? Ah, qué modo Pero sí, ese se lo merecía por favor ¿Por qué? Pues no sé Como que... Le hacía mucha de emoción Cuando vio su juego ahí Y por eso lo mataron Ahí está, ahí está Déjame la mato, déjame la mato ¡Ay! Aguas, 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 aguas Ah, me mato esa cosa Pa' que no le dé escudo No sé si me encuentro atuado ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! A mi espécie le iba por aquí Recuerdo que había unos botonzotes ¿Están aquí? Sí, a ver Aquí hay unos botoncillos, pero ¿dónde están? Seguimos bien aquí abajo No hagan nada Ah, ya no me acuerdo dónde estaban esos botones Ni siquiera, ya me acuerdo para que era Mire viejon, si le pegan los cuerpos de los elite de Emir Todavía tienen su escudo activado El crucero se está colocando, debe destruirlo Sí Negativo, tengo el arma Sí A todo el equipo noble Sí A todo el equipo noble De ahí no pasa Eso, también tengo ganas de ir a un cementerio de noche Así es rico ¿Ah, ya fuiste? Ah, me ha sido, mi amor ¿Cuándo? Me morí, me morí Yo no fui Me morí Me morí Me morí No Buena puntería, Spartan Preparados todos para el despegue Así les daba tiempo de recoger Ni les hacía nada, así les daba tiempo de recogernos Ah, era cierto, ahí sale el Master ¿Pero en el final secreto o algo así? No, ahorita si lo juegas en legendaria Si te sale ¿Y en qué lo estamos jugando? Pues en legendaria ¿Y por qué no salió? Tienes que mover la palanquita para que lo puedas ver ¿Ah, si salió? ¿Si lo moviste? Si Si me dieron un logro ¿Qué decía? Eh, a ver Déjame ver Vamos a ver lo de los logros ¿Dónde le dían los logros? No mames, ¿por qué no sabía eso? Nos vamos El paquete está con nosotros Ahí está, se llama Dice Halo Reach Mira, él sí que está en la partida Y dice elegibilidad confirmada O sea, creo que se refiere a Master Chief Cortana, sólo quiero saber si siguen ahí Los dos sabemos la respuesta Oye viejón Viejón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se saltó lo del lobo solitario? No, 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 es primero esto y luego lo del lobo Ah ¿Y por qué se cambió el asiento así de feo? Ah, español, ¿verdad? Sí Ni idea Ni idea Siento Ah, chunga H nickle bastante Unocionario Unocionario cross form Un reunión Hein Un bar Cap de ép La puta madre, ¿por qué? Con cámara viejón, si se puede, aquí ya no hay respawns, que gane el mejor. La puta madre, ¿por qué? 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 ¿Qué onda viejón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, aquí ya no cabe nadie más. No, 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 no. Ya sale, ya me rompieron mi casquillo. ya no tengo balas ya están rompiendo mi castillo ya tengo dos agujeros a ver, espera, espera tuve la saludada con la de plasma ¿Qué pasó? ¡Ah, yo estoy viendo rojo! ¡Ah, yo estoy viendo rojo! ¡Andas aquí, andas aquí! ¡Ya me morí, hijón! ¡Se lo que a los que! ¡Negativo! ¡Tengo el arma! ¡No mames! 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 ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Y de quién es o qué? ¡Ah, no mames! ¿Ese vino? ¡No! ¡Acesino! ¡Ah, no! A ver, ¿cómo se llama? ¡No! ¡No mames! 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 ¡Nomón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No es mil graciosos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No sé por qué! ¡alom a ser peruano! ¡No! ¡Gracias!